El Área de Fomento de Empleo del Ayuntamiento de Manilva ha informado acerca del taller de iniciación a la fotografía digital que se llevará a cabo el próximo mes. Se trata de un curso muy demandado entre la población y que ayudará a ampliar las posibilidades laborales. La Delegación de Formación y Fomento de Empleo, dirigida por Marcos Ruiz, ha organizado un taller de iniciación a la fotografía digital que se llevará a cabo a partir del próximo mes de septiembre. Las personas interesadas en aprender a manejar su cámara reflex podrán hacerlo a través de las distintas clases en las que la profesora Sonia Mateo enseñará a los inscritos las herramientas necesarias para que tengan la capacidad de conseguir expresarse a través de la fotografía. El Centro de Formación en Sabinillas frente a la Oficina de Correos será el lugar en el que se imparta esta actividad. Para recibir más información o bien formalizar su inscripción pueden contactar con Sonia a través de su dirección de correo electrónico soniamateo-foto-hotmail.com o bien en el número de teléfono 666-79-41-14. El precio de la inscripción al taller de iniciación a la fotografía digital es de 60 euros. Según comentó el Edil, este curso ha sido muy demandado y con esto damos respuesta a la ciudadanía tanto para su formación como para ampliar las posibilidades laborales.